El Abayalde, Tengo Calder, con DJ Yaja, metiéndole cabrón, oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Tengo calderón pa' que eres toce, vuelvo a nuevo, me sientan bien las mías, mami. Ya no tienes perfumado y la vaca, por si no miras sin misterio. Ténganse de placer, que se acabe el mundo y no vine pa' perder, apaguen los celulares. Deportencias de hogares, siguen sin llevar pa' hacer maldades. Yo me supo, cuando yo le estire mi sonso, en la cintura traigo mi turno. Vamos, yo quiero agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lengua a los senos. Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta burbuja siempre hago desastre. Que no te me desguille, que tú sabes que yo hago que brille. Yo soy el de un peluana pa' monstruos que no te trillen. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Gracias.